Esperando Creo que ha valido la pena esperarte Cuando vi tu cara asomarse a la vida Sonaron campanas de gloria en el cielo Ya soy padre, ¡qué alegría! ¡Qué ilusión! El sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida ¡Qué ilusión! El sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Que día más grande, el doce de febrero Fue el día más grande de toda mi vida Eran ya las cinco y el alba soñaba Con un bello niño con piel de manzana Minutos más tarde nacía mi niño Y era el mismo niño que el alba soñaba Y en cuantito pude estrecharlo en mis brazos Ya soy padre, dije llorando ¡Qué ilusión! El sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida ¡Qué ilusión! El sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión Él es mi locura, mi pasión, mi pasión, mi pasión El cambio de vida son todo para mí Que los míos que me hacen sonreír El Antonio y la Alvina con sus niños son felices Muero solo con los míos Dispuesto a enamorarme de lo que vivimos Antonio y la Alvina solo por sus niños Le parece la vida y un buen destino Canta Siempre conmigo Vive A tu manera Siempre Para aprender de la vida Que nunca miente Y canta Canta conmigo Ríe Siempre que pueda Bailar Porque los buenos guerreros a la vida ponen el mal Música 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 Solo por lo mío, lo mío sabe la alma con la que respiro Lo que llama quiero, siempre está conmigo El cual ni la voz quiera cuando su camino Canta, siempre conmigo Vive a tu manera, siempre Para aprender de la vida que nunca miente Canta, canta conmigo Ríe, siempre que pueda bailar Porque los buenos guerreros a la vida ponen el mar Canta, siempre conmigo Vive a tu manera, siempre Para aprender de la vida que nunca miente Canta, canta conmigo Ríe, siempre que pueda bailar Porque los buenos guerreros a la vida ponen el mar Y yo te cuento de la cena A mí me fue de maravillas Ay, ¿quién lo diría? Y yo no sé lo que pasó La especuladora no es ella El especulador soy yo No sé cómo decirte, no sé lo que pasó Pero el especulador soy yo No me sacaste tu pistola y no disparo por Dios El especulador soy yo Malo pa' arriba, jugá, conmigo Repítelo El especulador soy yo Mira, pero con pintazo a laito ¿Qué? El especulador soy yo Amíralo Ótalo El especulador soy yo Malo pa' arriba, repítelo El especulador soy yo 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 Vamos El especulador soy yo Ella tiene su arara Me gusta la timba cerra Pa' que lo sepa Y cuando ve mujer atrás de mí Se quita el traje en mí Y se pone el traje en revas Lo que le he puesto conmigo Dice que yo soy su marido ¡Guau! ¡Gracias! 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 Su sonido es lo que yo me quiero Es sincero y su familia es lo primero Ella era el alma, si Dios te puso en su camino Hacia mi familia y ser sencilla es su destino La María Imanuela, decía ella, con ella nació mi estrella Sobre todo su manera de pensar Son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos, mejor lo que yo me quiero No son pocas las que pillan como le lucen el pelo Sobre todo su manera de pensar Son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos, mejor lo que yo me quiero Es sincero y su familia es lo primero No te hagas nada de dueño Dueña y su gente, son su motivo Su motivo Quien la conoce, saben que tiene el corazón mío Ella es mi familia, por dentro y por fuera Siempre va dejando huella Sobre todo su manera de pensar Son sus colores, son sus colores, su forma de caminar Serán sus ojos, mejor lo que yo me quiero No son pocas las que pillan como le lucen el pelo Sincero y su familia es lo primero Mi 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 familia es lo primero Velo Oficial, chico Ahora vengo yo, ahora vengo yo Ahora vengo yo, pero que ahora vengo yo Ahora vengo yo, ahora vengo yo Ahora vengo yo, pero que ahora vengo yo Yo vine pa' averiguar lo que aquí está sucediendo Yo vine pa' averiguar, oye, lo que aquí está sucediendo Hace tiempo que no vengo y no me quieren contar Ahora vengo yo, vengo vacilando Ahora vengo yo, vengo guaranchando Ahora vengo yo, pero que ahora vengo yo Baila, 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 adora Ahora vengo yo, ahora vengo yo Ahora vengo yo, pero que ahora vengo yo Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Y ahora que no lo estoy, me meten en la ensalada Original Y ahora vengo yo, oye, y ahora vengo yo Con Enriquezón, dame una campana, oye Con este ritmo ya está resalada Esta es mi rumba, gitana, ahora vengo yo Esta es mi rumba, gitana, ahora vengo yo Rumba, 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 cañón Esta es mi rumba, gitana, ahora vengo yo Esta es mi rumba, gitana, ahora vengo yo Y un pasito para adelante, negra Esta es mi rumba, gitana, ahora vengo yo Yo, 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 yo Cuando el río suena, piedra y elba, que esta es la rumba del riquezón, que esta es la rumba del corazón, lo digo yo. Cuando el río suena, pero es caguita morena, tengo candela. Oye, gitana, al ritmo del riquezón, mueve tu cadera, morena. Yo traigo rumba con reggaetón, pa' que lo baile gitana. Yo traigo rumba con reggaetón, pa' que lo baile gitana. Para ganarle sonido a Tito y a Juana. Pa' que lo baile gitana. Yo te lo dije, mulata, estoy sabroso. Pa' que lo baile gitana. Bidimbombeo, bidimbombeo. Pa' que lo baile gitana. Bailando rumba, que bien te veo. Pa' que lo baile gitana. Acompañado de los soneros, relleno el sonido, gitanos canateros. Con el tumbao, aquí yo me enredo. Y con el pintu, que era cucrada, no como un conguero. Y sigo pa'lante y entro en el juego. Original del día de esto fue primero. Vengo con el riquezón y esto lo prendemos. Y con este vamos, primo, primo, yo me quedo. Ya se formó, ya se lió. Elías en Riquezón. Ya se formó, ya se lió. Rumba gitana con reggaeton. Formó, ya se lió. Elías en Riquezón. Ya se formó, ya se lió. Rumba gitana con reggaeton. Formó, ya se lió. Elías en Riquezón. Ya se formó, ya se lió. Rumba gitana con reggaeton. Formó, ya se lió. Elías en Riquezón. Ya se formó, ya se lió. Rumba gitana con reggaeton. Formó, ya se lió. Elías en Riquezón. Ya se fumó, ya se lió, rumba gitana con reggaeton Fumó, ya se lió, el día se enriquezón Ya se fumó, ya se lió, rumba gitana con reggaeton No hay dolor, porque te di tan solo lo que yo tenía Ay, ay, corazón, tú conmigo a la verita mía Tú eres mi luna, mi sueño de amor que a mí me ilumina, que a mí me da la vida Oh mamá, bésame y no me digas que no me quieres y no me digas que no me amas Oh mamá, bésame y no me digas que no me quieres y no me digas que no me amas Oh mamá, bésame y no me amas No digas que tú me amas, no digas no me amas Si no es así, ya no me importa lo que tú hagas No digas no me quieres No digas no me amas Pero no digas no me amas No digas no me amas No digas no me amas Estar contigo un minuto y un milenio Tenerte mi mayor sueño Hablar de ti es un empezar y no acabar Contigo me encasillaría el tiempo Desnudar tu pensamiento En mi gran debilidad Besarte hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte Que te llegue a enamorar Besarte hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte Que me llegue a enamorar Pa' que nunca te marches Dentro de mi barriguita Revolotea mariposita Me pone tan nerviosita Cara bonita Pierdo el control Lo que se da no se quita Anda y dame un beso de tu boquita Besoando margarita Me tiene sin perder la ilusión Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tan solo vivo Con la ilusión de tenerte Me cuesta sobreponerme Cuando abro mis ojos quiero verte Y tú no estás Vivo, siendo creante Que soy la misma de siempre Pero ando tan desúdica Voy luchando por un sueño Y es de tenerte conmigo Sumergirme más adentro Solo contigo Besarte Hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte Que te llega a enamorar Besarte Hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte Que te llega a enamorar Pa' que nunca te marches Dentro de mi barriguita Revolotea Maripositas Me pone tan nerviosita Caras bonitas Pierdo el control Lo que se da no se quita Anda y dame un beso De tu boquita Besoando Margarita Me tiene sin perder la ilusión Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tu solito, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tu solito, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tu solito, tu manera Tu caminar, tu persona, tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora, mis ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona, tu alma tan pura y sincera